El proceso engañado, acompañado por los oficiantes, Sergio Valenzuela, José Luis Parra y Manuel García. Y es el momento de conocer a las protagonistas de la casa, la Canaria, con el número 21 como capitana, Manila González. Número 4, Bledaña, Valenzuela. Número 5, Manuela, Bifo. Número 7, Manila, Valenzuela. Con el número 8, Bolsiriqui, Casio. Número 5, Manila, Valenzuela. Número 5, Manila, Valenzuela. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que la clave es defender! ¡Y el ataque con cabeza! ¡Si hacemos ataques rápidos, ¡no lo vamos a hacer! Hay que moverlas de lado a lado, cada una vez algún desdoblamiento corto, algún desdoblamiento de primera línea y pasillos cortos. Pero esta flea también ha elaborado un poquito, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se puede perdonar más! ¡Y en defensa el repliegue por aquí! ¡Y tultad un poco a las laterales! Y si sigue Rebeca defendiendo, la Pivote se quita de ahí, ¡hostia! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, María estás, ¿no? ¿Vale? Hacemos barrera, María cerca, ¿vale? Cerca, no te vayas lejos y la sueltas, ¿vale? ¿De acuerdo? Cero pases, te la dan y tal, estate cerca, ¿de acuerdo? Ojalá, ojalá, que se nos pase que no hemos empezado, claro, seguro que no hemos salido. Dale, 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 dale. Si la defensa está atrás, seguid trabajando la movilidad, puis que passe el tiempo, ¿de acuerdo? Dios mío, ¡ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!